No sabrás, nunca sabrás lo que es morir, ni decirlo, no sabrás. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriaguen y que torturan mi razón. Sé que me hace arreglar y que no enciende el pecho de pasión. Estás clavado en mí, te siento en el latir, abrazador de mis cielos. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero dulce vida de mi vida, así te quiero siempre mío, solo mío. Tengo miedo de perder, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar y sin embargo me atormento. Porque la sangre te llevo y a cada instante, mi amante, quiero tus labios besos. Que tendrás en tu mirar, que cuando a mí un ser te levantas, siento al ver en mi interior una voraz llamar de amor. No nos desatan caricias que metan a tus encantos de varón. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así y estás clavado en mí como un puñal en la carne. Te quiero diente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Te quiero.